Hola a todos, yo soy Matías y se preguntarán qué carajo es este canal y esta cosa nueva que estoy empezando a hacer Porque yo hago muchas cosas y las quería poner en el canal principal, pero capaz que la gente que quiere ver cosas de cocina No quiere ver otro tipo de cosas que no sean de cocina, entonces me armé otro canal Igual todo esto tiene un propósito que todavía no lo puedo decir, pero próximamente voy a hacer algo Entonces como va a estar muy lindo, dije, ah, lo tengo que filmar Y por eso voy a empezar a subir como videos diarios, bueno diarios no sé porque entre que no tengo tiempo y el internet es una poronga Se va a dificultar un poco, pero bueno, sepan que vamos a hacer, voy a hacer cosas, todas las cosas que vaya haciendo las voy a estar registrando Bueno y en este momento tengo que limpiar una cocina porque les voy a explicar el origen de todo esto porque si no no se va a entender Hace dos años aproximadamente me compré una cocina industrial que es la que se utiliza en los restaurantes Una de esas me compré, porque el tipo quería una cocina así y que hizo, el tipo junto junto a plata y se la compró Pero desde que la compré hace dos años nunca la usé Primero porque la compré, me fui de viaje y ahora cuando volví no había gas, entonces nunca la pude usar Y qué pasó en esos dos años, no sé por qué, pero se llenó de la hucha en la cocina Así que ahora la tengo que desarmar toda, limpiarla toda y así voy a poder cocinar cosas espectaculares y muy zarpadas Y va a estar muy genial y no me voy a tener que trasladar a otros lugares para filmar cosas así que se tengan que cocinar Pues tendrían que cocinar con fuego, a eso aclaro Pues últimamente hacía cocina o comidas que eran más cosas batidas y cosas que llevaban heladera Así que se las voy a pasar a mostrar En tienda que tiene caca de la hucha, no sé cómo pasó la verdad, no me lo explico Pero bueno, ahora tengo que limpiarla bien No quiero que cuando la prenda largue todo lo de la mierda Así que manos a la obra y me voy a tener que poner a limpiar Esta es la cocina, bueno acá no se puede ver, pero acá adentro hay caca de la hucha Esos puntitos negros es mierda de la hucha que está por todos lados Y esta es la puerta del horno, que en este horno entra para cocinar un lechón de 20 kilos Y todos esos puntitos negros, adivinen qué carajo es Mierda de la hucha, así que voy a tener que desarmarla por completo a mi cocina y limpiarla Mierda de la hucha, así que voy a tener que desarmarla por completo a mi cocina y limpiarla Listo la limpieza de la cocina, así que den tu rato a cocinar Ahora les faltaría limpiar el resto de la cocina porque como no andaba en la cocina estaba medio desprolija la cocina Y tengo todo desparramado, así que voy a seguir limpiando y bueno Vemos qué cosita más ponemos en este video, no sé Ojo no va a ser todo así este video, los videos no van a ser así todo, no, no Voy a seguir limpiando, así que voy a seguir limpiando y nos vemos en todo un rato Bueno, verán que me cambié de ropa porque lo que pasó es que terminé de limpiar el horno Lo quise prender y qué pasó, no andaba la concha de la lora Así que vinieron los del service, lo repararon y ahora lo prendí Y qué pasó, hay como un olor, bueno no se puede sentir No sé si es un olor a pies de rata Bueno, aclaro que tuve que limpiar por tercera vez el horno, por tercera vez Le saqué todos los ladrillos, le puse lavandina, sif, todo lo que encontré para limpiarlo Y lo dejé prendido como media hora para probarlo, a ver si andaba o no andaba A ver si andaba el relojito, vieron que marca la temperatura Anda todo perfecto, pero hay como un olor, es un olor raro No sé si creo que es como, no sé, como nunca se usó, creo que es un olor a quien nunca se usó No sé cómo explicarlo, pero hay un olor entre metal, como si fuera pies Yo no sé si es pies o es un olor como a metal quemado Es un olor como a plástico quemado, mejor dicho Así que voy a buscar el isofort para tirar, no sé dónde lo dejé Una aclaración importante es porque la gente me pregunta por qué no aparece tanto Nino ahora en los videos Lo que pasa es que me mudé y estoy viviendo solo en este momento Entonces Nino está con mi mamá Entonces por eso no sale Nino tanto, solamente va a salir cuando yo vaya a la casa de mi mamá Y se me ocurra grabar algún video Para que vean, esta es mi casa y está un poco desordenada porque bueno, estoy obviamente mudándome Pero en el próximo video va a estar todo así, bien organizado y muy lindo Y por ejemplo, yo no necesito esa mesa, no necesito una mesa Porque yo vivo solo y no viene nadie acá a visitarme Así que no necesitaría una mesa, pero bueno Bueno, me trajeron una mesa y la pusieron ahí y bueno, ahora no sé, la tengo que usar Y una cosa que me di cuenta es que compré sartenes, ollas, vasos, compré infinidad de vasos No sé para qué, pero bueno Pero me di cuenta que el otro día cayó un amigo y ¿qué pasó? No compré ni un plato, ni uno, nada No tengo platos, nada Ni plato de postre, ni de sopa, nada No sé cómo pasó eso Ahora que me pongo a pensar Creo que cada vez que cocinaba comía directamente de la olla Bueno, así que próximamente vamos a ir de compras Y vamos a comprar una linda vajilla para mi casa Así que si quieren me acompañan Y vemos qué podemos llegar a comprar ¿Qué puedo llegar a comprar? Este es un video corto y bueno, para que vean un poco No se va a tratar solamente de lo que hago en mi casa Este es un primer video corto, sencillo Y bueno, chao, nos vemos en la próxima